La preocupación por el precio de los medicamentos, claro, se dispara el dólar y se disparan los precios en las góndolas y también en los medicamentos. Si hay muchísima preocupación porque no hay medidas como para morigerar el precio de estos medicamentos, les vamos a dar un listado a modo de ejemplo de medicamentos que se han encarecido en las últimas horas. Por ejemplo, los remedios más caros, atención, antibióticos. El 9 de agosto, por ejemplo, un antibiótico está a 270 pesos prácticamente, 269,51. Ahora 288,37, un 7% más. Seguimos. Los analgésicos, que son un producto muy consumido y en prácticamente todas las edades, hacia el mes de agosto, ahora, hace un par de semanas nada más, 99 pesos. ¿Cuánto cuesta hoy? 118,66, un 20% más. Un analgésico. También tenemos los anticoagulantes, que son medicaciones en general crónicas, que se utilizan prácticamente, hay pacientes que lo utilizan toda la vida. Bueno, 9 de agosto, 67,98, o sea, a principio de mes, casi 70 pesos, ahora 73 pesos con 50. Reitero, antes casi 68 pesos, 67,98, ahora 73 con 50, un 8% más. Y tenemos antialérgicos también, sobre todo estas épocas, y más cuando viene la primavera, que son medicamentos muy consumidos, hacia principio de agosto, 109 con 86. Y ahora, 116 con 45, un 6% más. Son medicamentos a modo de ejemplo, y obviamente ustedes van a ir viendo variantes por menos, y muchas variantes por más, depende la marca, el packaging, la cantidad, etc. Ansiolíticos, en principio de agosto, 319 con 05, y ahora 350 pesos con 96, casi 351 pesos. Bueno, estamos en comunicación con Margarita Menéndez Llano, que es del Colegio Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Margarita. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y la verdad preocupada, ¿no? Haciendo un paneo de cómo han aumentado los medicamentos. ¿Cómo se traduce esto en el mostrador a la hora de ver la demanda que hay de los pacientes? ¿Ustedes observan que hay menos gente y hay menos pedidos? Mira, te explico, esos valores que pasaste son unos valores después del aumento del dólar, o sea, post-paso. Es decir, uno era el 9 del 8 y otro los primeros 2 o 3 días después del aspaso. Se registraron aumentos que fueron aproximadamente entre un 7 y un 10% promedio, porque hay algunos que aumentaron hasta un 20% como bien lo dijiste, que son algunos analgésicos. Claro, todo esto depende, hay mucha diferencia dependiendo de qué tipo de laboratorio regule los precios. Yo quiero explicar una cosa, las farmacias no somos formadoras de precios. A nosotros nos bajan los precios, las actualizaciones que determinan los laboratorios y en base a eso nosotros compramos a la droguería y dispensamos a los pacientes. Entiendo. Y sí, realmente se ve que hay una disminución en el consumo en estos últimos meses, fruto de esos aumentos que se verifican en los precios. De cualquier manera, lo que nosotros... Sí, perdón. No, ¿qué medicamento? Hay algunos medicamentos, sobre todo que los jubilados o los pacientes crónicos, no tienen por qué ser jubilados, no pueden dejar de tomar. Pero me pregunto, infiero yo, que ha bajado mucho el consumo de aquellos medicamentos que son de venta libre y que de pronto uno iba a la farmacia ya para tenerlo tenía y de pronto ya no vas más a la farmacia a buscarlo. ¿Te duele la cabeza? ¿Te la bancás ahora, tal vez? No, sí, es como que la gente, digamos, cuide el bolsillo, trata de buscar el descuento, trata de buscar el lugar donde le hacen el descuento de su obra social. Esa es una realidad. Lo que hacemos nosotros desde la farmacia, especialmente en el rol del farmacéutico, es tratar de ofrecerle opciones que sean más económicas, respetando la misma droga, la misma dosis y la misma forma farmacéutica que le prescribió el médico. De manera tal que el paciente se vaya de la farmacia, sobre todo en el caso de los pacientes crónicos, para que no abandonen sus tratamientos, que se vayan de la farmacia con el medicamento y que no corten el tratamiento. Sin duda. Margarita, muchísimas gracias. Vamos a seguir, esto recién empieza, así que vamos a seguir con este tema. No, esto recién empieza. La semana, claro, la semana pasada fue movidita, después se fue acomodando y bueno, es como que va variando en el día a día, ¿no? Porque el tema del dólar ha afectado. Totalmente, lo sabemos. Gracias. 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 Gracias.